Bueno, buenas noches a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente para una nueva charla en el módulo de Neumonología. En esta oportunidad nos va a dar la charla el doctor Sergio Zunino. Sergio es especialista en clínica médica y en neumonología y es médico del staff del servicio de neumonología del Hospital Italiano y además forma parte del Consejo de Medicina Respiratoria de la Sociedad Argentina de Medicina. Bueno, él nos va a hablar de neumonía aguda de la comunidad y recuerden que al finalizar la charla pueden volcar las inquietudes o las preguntas en el chat de YouTube y yo se las voy a transmitir a Sergio. Nos vemos entonces después, Sergio. Gracias. Bueno, muchas gracias Rosa, Luis, a la SAM por la invitación. Bueno, y aprovecho para hacer una invitación a todos aquellos doctores que quieran integrar el Consejo de Medicina Respiratoria de la SAM, un lugar para trabajar, digamos, muy bien, donde estamos desarrollando un montón de actividades, así que los esperamos. Hoy vamos a hablar de neumonía aguda de la comunidad y voy a empezar la disertación con algunas preguntas de rigor. Fundamentalmente, lo primero que hacemos cuando nosotros queremos empezar a evaluar un paciente que viene con un diagnóstico presuntivo de neumonía es primero saber si tiene neumonía o si tiene otra patología. Es decir, tenemos que ver muy bien y conocer los diagnósticos diferenciales. También, lógicamente, cuáles son los criterios diagnósticos para saber si el paciente tiene neumonía y en lo posible tratar inicialmente de tener una idea de la severidad del paciente, de la severidad del proceso infeccioso respiratorio que tiene para fundamentalmente empezar con el tratamiento adecuado. Es muy importante saber si el paciente tiene este proceso sobre un pulmón sano previamente o si, en realidad, tiene un pulmón enfermo. Por ejemplo, un pulmón con bronquiectasias, un pulmón con secuelas de tuberculosis, un pulmón, digamos, con fibrosis pulmonar. Lógicamente, también, de acuerdo a las primeras evaluaciones y estudios que tengamos, podemos tratar de inferir si el paciente puede estar contaminado o infectado con algún germen en particular. A veces hay más de un germen e, inclusive, puede haber gérmenes de distintas características, llámese bacterias más virus, dos virus, dos bacterias. ¿De dónde proviene el paciente? Si viene de la calle o si es un paciente que viene de un tercer nivel, de una institución geriátrica, de un hogar, de ancianos, o que ha sido dado de alta del hospital en los últimos días. ¿Importa saber esto? Bueno, vamos a tratar de dilucidar estas cuestiones. También si es inmunocompetente o tiene algún tipo de inmunocompromiso, humoral, celular, también, fundamentalmente, si lo vamos a manejar, o si su severidad puede darnos la pauta de un manejo ambulatorio, o, en realidad, lo tenemos que manejar ya ingresándolo al hospital en un tratamiento, en una internación. Y si lo vamos a internar, de acuerdo a esta severidad que vamos a tratar de discernir, si va a ser en la sala general o en una unidad cerrada de cuidados intensivos. Bien, entonces... Bien, empezamos con el tema de los diagnósticos diferenciales. Fundamentalmente, hay veces que claramente la radiografía es anormal. Entonces, el paciente tiene los síntomas que a nosotros nos hacen presumir que puede tener una neumonía, pero, en realidad, el paciente puede tener una insuficiencia cardíaco-congestiva, o puede tener, sí, una neumonía, pero una neumonía de tipo aspirativa. Vamos a tratar de indagar y de averiguar si tiene alguna alteración neurológica, alguna alteración de la dilución. El paciente puede tener una imagen de infarto pulmonar, que muchas veces es indistinguible de una neumonía lobar, o puede tener alguna exacerbación sobre un pulmón enfermo, como habíamos dicho, de fibrosis, de bronquiectasias. Además, también puede tener una neumonía no infecciosa, es decir, puede tener una neumonía eosinofílica. Por eso, es muy importante, desde el punto de vista clínico, y es de buen proceder, pedirle un hemograma a los pacientes cuando tenemos una neumonía, cuando tenemos una imagen de neumonía, y no sabemos realmente la etiología. Porque a veces, con el hemograma, encontramos un alto recuento de eosinófilos, y podemos orientarnos hacia ese diagnóstico, y podemos simplificar muchísimo el tratamiento, que es a través de los corticoides, y no ponerle antibióticos a un paciente que no lo requiere. Además, las vasculitis, o otras enfermedades como el pulmón del cocainómano, que son ya, digamos, características puntuales a nivel radiológico. Por otro lado, también, acá dice como que podría tener una radiografía de tórax pseudonormal o que nos parezca normal. Muchas veces nos parece normal la radiografía a ustedes, yo siempre le digo a los pacientes, la radiografía es como una foto, a veces el resto de las imágenes, una tomografía, es más como una filmación, tiene más detalle, más discriminación, y podemos ver otras cosas que no se ve en la plaquita normal de tórax. Muchas veces la exacerbación del EPOC, el virus de la influenza, o la bronquitis aguda, muchas veces pueden generar algún tipo de imágenes que nos hagan pensar que tiene este tipo de patología. Yo para esta charla me basé fundamentalmente en 4 o 5 artículos que se los recomiendo y los tengo acá. Una es la guía de diagnóstico y tratamiento de neumonía de la comunidad de la Sociedad Americana del Tórax, es del año 2009. Archivos de Bronco Neumonología, a través de la Sociedad Española de Enfermedades Respiratorias, actualizó el tema en el 2020. Acá está la cita. También utilicé un artículo un poquito anterior, pero es locales. La neumonía adquirida en la comunidad en adultos, las recomendaciones dadas por la Sociedad Argentina de Infectología. Acá sacamos datos que son muy locales y nos vienen bastante bien. Y por otro lado, las guías de manejo de la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada al ventilador, que esto es de la ALAT, es un intersocietario. Y otro que no lo puse acá es, digamos, el reporte que se publicó en la revista de la Sociedad Argentina de Medicina y que junto con colaboradores del Consejo de Medicina Respiratoria elaboramos hace un par de años sobre neumonía de la comunidad. Bien, a mí me gusta ver este gráfico porque muchas veces explica bastante todas aquellas cosas que tienen que ver con los distintos aspectos a tener en cuenta. Nosotros siempre nos basamos en, bueno, tiene una bacteria, le ponemos un antibiótico y de golpe tal vez nos olvidamos de otras cosas. Fundamentalmente tenemos que ver lo que tiene que ver con el huésped que va a tener esta infección. Los datos genéticos son importantes, fundamentalmente si está inmunocomprometido, o si es un paciente añoso. Muy importante, los puntos de corte son 65 años, más de 65 años en general, puntúa mayor severidad en el trastorno que menores de 65 años. También está todo el esquema conocido de lo que es la inmunosenesencia, que son todos aquellos mecanismos que hacen que el pulmón de una persona mayor sea, digamos, más difícil de responder hacia los desafíos que proponen estas infecciones, ya que sus sistemas inmunológicos están, digamos, disminuidos en cuanto a la eficacia. Por otro lado, es muy importante saber si esta bacteria genera una alta carga viral, genera resistencias, o el paciente tiene resistencia a los antibióticos que esta bacteria propone. Tenemos que ver bien el tema de qué antibióticos vamos a elegir, tiene que ser apropiado, tiene que ser oportuno, el efecto tiene que realmente darle un fin a esta bacteria, y es fundamental el tema de las comorbilidades que tenga el paciente. A la cabeza, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, y todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias previas. Todo esto va a generar que el paciente pueda tener más o menos mortalidad, más o menos complicaciones, y dentro de las complicaciones a tener en cuenta, está el shock séptico, el distrés y el fallo renal. Creo que este esquema realmente nos posiciona de una manera que podemos pensar un todo, en todo el problema. Pero para hacer el diagnóstico, ustedes conocen en general que el paciente se presenta con un cuadro agudo, expresado por tos, disnea, espectoración, que suele ser bucopurulenta, dolor tipo puntada de costado, su frecuencia respiratoria generalmente es mayor de 30, cuando tenemos taquimnea, tenemos signos de foco a nivel pulmonar, con crepitante, disminución de la entrada de aire, matidez percutoria en el caso de las neumonías lobares, y generalmente hacen fiebre, pero los ancianos muchas veces que no tienen fiebre hacen confusión, que es un signo muy importante de tener en cuenta. La fiebre puede estar acompañada de escalofríos, de la quicardia, y generalmente la confirmación la obtenemos a través de las imágenes, básicamente de la radiografía de toras, y básicamente en grandes rasgos los que vemos son infiltrados pulmonares, que tienen que ver con lobares o segmentarios, con o sin derrame pleural. Esto es importante por el hecho de que nos va a discriminar a dónde vamos a mandar al paciente, de acuerdo a su severidad. Si tenemos alguno de estos criterios menores, tres por ejemplo, como frecuencia respiratoria más de 30, la relación entre la presión arterial y la fracción inspirada de oxígeno, en menos de 2,50, infiltrados en varios glóbulos, la función renal alterada, leucopenia, menos de 4.000 células, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión, que requiera, digamos, la resucitación con fluidos, cualquiera de estos criterios. El número de tres, vamos a ingresarlo a unidad de cuidados críticos. Y si tenemos uno de estos criterios, como shock séptico, que requiere drogas vasopresoras para mantener al paciente, o una insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica, entonces vamos a ingresarlo a terapia intensiva. Entonces con estos, que no es ni más ni menos que la evaluación clínica que uno hace con el paciente, podemos decidir, ya que lo vamos a internar, a dónde lo vamos a internar. Otra cosa importante son los factores que predisponen a una infección a un germen específico. Lógicamente, en un mayor de 65 años que ha estado los últimos tres meses utilizando beta-lactámicos, que puede tener alcoholismo, que pudo haber estado tratado con corticoides y que tiene múltiples comorbilidades, puedo pensar que un patógeno involucrado puede ser el neumococo penicilino resistente. O pacientes que vienen de un geriátrico con enfermedad cardiovascular, multicomorbilidades, uso reciente de antibióticos, también me puede pensar en gram-negativos, o en aquellos que ya tienen una enfermedad pulmonar estructural, por ejemplo, bronquiectasias a la cabeza, o que hacen terapia corticoidea, o que tienen un tratamiento muy prolongado con antibióticos de amplio espectro en el último mes, podemos pensar también en que esté involucrada la pseudocomorbilidad. Es a grandes rasgos, así como para ir separando los esquemas e ir pensando al paciente en función de distintos aspectos que pueda tener. Porque también podemos pensar que puede tener alguna droga que sea, alguna bacteria que sea multiresistente a drogas. Y justamente comparten las mismas características pacientes con hospitalizaciones previas, por lo menos más de dos días en los últimos tres meses, o que viene de hogares de tercer nivel, o que ha estado en diálisis, o que tiene algún familiar conviviente como contacto estrecho para lo que es, digamos, drogas multiresistentes. Pensamos en el estafilometicilino resistente, pensamos en gran negativos como pseudomonas, enterobacterias, acinetobacter, y todo el espectro de lo que tiene petalactamasas, y lógicamente esto va a impactar con mucho énfasis sobre la mortalidad, o sobre la permanencia durante la internación, pacientes que tienen internaciones más prolongadas, y lógicamente es en forma secundaria, pero no por eso menos importante en los costos en salud. Este es un artículo del 2016 donde específicamente tratan este tema. Pulmón sano, sí o no? Y lo que hablamos hace un rato con mi compañera Marta, que tiene que ver con este es un paciente que tiene, tiene bronquiectasia, fíjense en los pulmones, en la típica imagen en anillo de sello que tenemos acá, cuando se cortan el corte pasa por la bronquiectasia, donde van los dos bronquios, el vaso y el bronquio, y el corte muestra desde arriba, se ve el engrosamiento y se ve la imagen en anillo de sello, fíjense que si uno lo corta en transversal, vamos a ver la típica imagen en vía de tren, bien gruesa y paralela, que generalmente llegan cerca de la pleura, no deberían nunca llegar hasta ahí, y muchas veces también vemos contenido en esto, en esta que vemos acá abajo, la típica también imagen que se le dice en salchicha, vemos que está lleno de estos son secreciones, a veces vemos también niveles hidroaéreos, y lógicamente se puede ver una consolidación o una disminución de la atenuación para hablar propiamente en algún sitio y si uno lo mira así rápidamente y dice ah, tiene una neumonía y puede estar cavitada, bueno, no se da tal vez cuenta, tiene que indagar y ahí se entera que el paciente es un paciente con bronquiectasias que de golpe cambió la espectoración, empezó a aumentar la espectoración, la cantidad, el color, la purulencia, aumenta sus dos, empieza con fiebre, aumentan las sibilancias porque estos bronquios se llenan de mucosidad, cierran el calibre, aumentan la resistencia y silba, ¿no es cierto? Esto produce una disminución aguda de la función pulmonar y los cambios compatibles radiológicos, así que esto es un pulmón enfermo que se sobre infecta y puede tranquilamente dar una neumonía y piensen en gérmenes que estos pacientes suelen estar colonizados con pseudomona o con, digamos, otros gérmenes como leemos filosófico, son dos de los típicos que están acá adentro. Entonces, en el documento de consenso del primer artículo que les mostré, trabaja sobre una serie de preguntas, parecidas a las que yo hice, pero más discriminadas, y compara lo que era el consenso en el 2007 y lo que fue en el 2019. Y va directamente, como diríamos, al hueso, es decir, va a las preguntas que son más controvertidas y que generalmente nosotros necesitamos precisar muy bien para el tratamiento de esta enfermedad. Fundamentalmente, hay que hacer, perdón, vamos para atrás, hay que hacer directo y cultivo de las secreciones, digamos, hay que reír cultivo de puto en todos los pacientes. Bueno, en el 2007 se decía que se recomendaban los que tienen enfermedad severa. Bien, ahora, también se recomiendan los que tienen enfermedad severa, pero también se le debe pedir en aquellos casos en que sospechemos Staphylometi R y Pseudomonas. Hoy por hoy, todas estas guías hacen una clara diferencia y un corte, un clivaje entre lo que es la presencia de estos dos gérmenes que son el Samer y la Pseudomonas o no, o que no estén, o que no estén presentes. Eso me divide las aguas y me cambia las conductas. Digamos, para estos casos pido cultivo de esputo y trato de manejarme con un cultivo de esputo. Para los demás no sería necesario. Lo mismo, exactamente lo mismo con los hemocultivos. Lo voy a pedir en aquellos que tienen enfermedad severa, ya vimos los criterios de severidad, o en aquellos que tienen la posibilidad de portar estos dos gérmenes. ¿Sí? Bien, otro tema importante también, deben pedirse antígenos urinarios para legionela y neumococo. Bueno, con el tema de la legionela ustedes saben que en Argentina no es un germen prevalente, que no es un germen que como en Norteamérica, digamos, en Estados Unidos que tienen mucha legionela, acá nosotros generalmente no encontramos casos, pero sí hay legionela, según el artículo de la Sociedad Argentina de Infectología, hace la disquisición porque han encontrado legionela, entonces la tienen en cuenta. Pero no se recomienda ni para neumococo, excepto en neumonía severa, y tampoco para legionela, excepto que exista un brote de legionela, o que el paciente haya regresado de un viaje, por ejemplo, a Estados Unidos, donde, digamos, estuvo en contacto con este germen, tiene la sintomatología y tiene la neumonía, uno puede pensar en legionela, buscarla y tratarla, pero si no, no deberíamos pedirlos. Por otro lado, ¿se debe realizar un testeo para influencia en las muestras respiratorias? Bueno, lógicamente, si tenemos una circulación, esa es la palabra, los virus circulan en determinado momento del año, en determinadas semanas del año, entonces, en esas semanas que está circulando y es alto el porcentaje de positividad en las muestras que va siguiendo fundamentalmente el Ministerio de Salud a través de su área de monitoreo, investigación y detección de las IRAC, que son las infecciones respiratorias agudas, entonces, ahí sí conviene solicitarle el panel viral y si está disponible en el hospital donde trabajan y ver si tiene influenza o algún otro virus que esté involucrado en la etiología de la enfermedad. Por otro lado, hay otros dos marcadores biológicos que se utilizan también para saber si el paciente tiene que iniciar un tratamiento antibiótico por neumonía o no, son la procalcitonina, fundamentalmente no está recomendada para definir el inicio de un tratamiento antibiótico, no porque no sirva sino porque es tardío el resultado que te dan. Entonces, uno, llegó el paciente, le hace la placa, ya lo revisó, le hizo la radiografía, diagnóstica la neumonía, ya sabe cuáles son las comorbilidades, ya sabe si tiene pulmón enfermo o pulmón sano, decide un antibiótico y se lo pone. Entonces, no va a esperar a tal vez, no sé cuánto tardarán los hospitales, pero 8 horas tener una procalcitonina para decidir, ah, bueno, como me dio positiva, entonces le voy a poner el antibiótico. Y el otro tema es la PCR, la proteína C reactiva, si se pide o no se pide. Se sabe que un valor de PCR inferior a 20 sugiere que el paciente no tiene neumonía y valores superiores a 100 se asocian al diagnóstico. El tema con estos biomarcadores es que difícilmente vayan justamente a cambiar las conductas que nosotros hemos, digamos, adoptado en el manejo clínico. Por ende, las guías no la recomiendan como una condición sino y cuá no para hacer el diagnóstico y definir el tratamiento. Lo que sí se hace y se estudia y es útil son los índices que se utilizan para conocer la severidad de estos enfermos. El uso del PSI que es fundamentalmente un índice de severidad de neumonía propuesto por la Asociación Torácica Americana está todo acá abajo. Es este gráfico que está acá. A ver, independientemente de que no nos vamos a acordar de todo esto porque nadie se lo acuerda, lo único que uno mira así a grandes rasgos para entenderlo y sencillo es de criterio clínico esto. ¿Por qué? Primero, si es hombre o mujer ya ahí tiene una diferencia. El hombre digamos, paga más en este sentido por tiene una mayor carga fundamentalmente de puntaje. Y después el tema de la edad, si tiene más menos de 65 años. Si viene o no de una institución geriátrica, fíjese, le ponen 10 puntitos. Ahora, vemos el laboratorio y la radiografía. Lo que más importa de todo el laboratorio, fíjense, es la acidosis. Si el paciente está acidótico, tiene 30 puntos. Después, el tema de la urea, la hiponatremia, la hiperglucemia, la anemia, la presión parcial de oxígeno por debajo de 60, que eso se llama hipoxia, por debajo de 70 es hipoxemia, pequeñas diferencias. El derrame pleural, todo eso tiene que ver con la presencia radiológica de alteraciones más su concatenación con resultados biológicos del laboratorio que habitualmente pedimos, nos da la severidad de estos pacientes. Y las comorbilidades, no es lo mismo un paciente que no tiene comorbilidades o uno que tiene cáncer, que es uno de los que más puntúa, o enfermedad hepática, renal, cardiológico, respiratoria previa. Fundamentalmente, esos 4 o 5 aparatos son los que más, lógicamente, puntúan en cuanto a severidad en el paciente. El examen físico, fundamentalmente, un paciente que tiene alterada la conciencia, está taquicárdico, taquimneico, hipotenso, con hipotermia o con fiebre, son pacientes que tienen mayor severidad y lógicamente, acá vemos que en esta guía, a los que les encanta medir todo, saben que por encima de 90 se va para el hospital, se queda en el hospital y los que más puntúan van directamente a cuidados críticos. Perdón. Y pacientes que tienen, que son los grises, que tienen cosí, cosí, digamos, el resultado, a eso se los puede mandar con atención domiciliaria o controles evolutivos muy de cerca por su médico clínico para ver cómo evoluciona. Después está este que es mucho más sencillo desde el punto de vista de la utilización que es el CURP-65. La sigla significa confusión, urea, frecuencia respiratoria, B de blog, que es sangre, es decir, hipotensión, y el 65 por la edad, de 65 años. Entonces, fíjense que todo esto apuntó un puntito. Aquellos pacientes que tienen prácticamente cuatro o cinco puntos van a terapia intensiva o a terapia intermedia, aquellos pacientes intermedios van al piso y aquellos pacientes que tienen cero o uno de todos estos van a, pueden ser ambulatorios. Con lo cual, tenemos un índice de severidad sencillo, fácil de aplicar en algunos otros como el CURP-65, reemplazan, digamos, no ponen a la función renal, pero de todas formas, son índices muy sencillos de aplicar cuando uno está en la guardia, cuando uno quiere resolver rapidito, se fija estos cuatro parámetros y directamente ya aprueba. Bien, sigamos con las preguntas. ¿Qué tratamiento empírico puedo elegir con los pacientes que no voy a internar? Digamos, el paciente se va a ir de alta. Entonces, yo les voy a mostrar distintas alternativas, pero ustedes tienen que tener en cuenta que estos pacientes son tratados en sus distintos hospitales. Creo que todo el mundo trabaja en un hospital distinto, donde existe una flora y fauna de gérmenes muy distintas, con distintas sensibilidades, con distintas resistencias antibióticas, y esto va a ir ajustado a cada marco de manejo intrahospitalario que ustedes tengan y también cuando los van a dar de alta tenemos que pensar cuál sería el germen que estaría involucrado como para darle un tratamiento que cubra bien eso. Entonces, para ATS el estándar fundamentalmente es la asociación de beta-lactámicos y macrólidos y una alternativa serían los beta-lactámicos o las combinaciones con fluorquinologas que tendrían un peso equivalente según proponen. Fundamentalmente hacen una revisión actual en 2019 cuando hacen la segunda parte de actualización y le dan mayor peso a los beta-lactámicos con macrólidos. Siempre se trata de reservar la fluorquinolona como una última alternativa porque hoy por hoy se utilizan demasiado y están empezando a generar resistencia bacteriana con lo cual tenemos que tratar de reservarlas. La Sociedad Argentina de Infectología hace alguna división en los pacientes si tiene menos de 65 años y no tiene comorbilidades amoxicilina de 875 o un gramo cada 12 horas bioral los pacientes que tienen más de 65 o con comorbilidades la utilizan asociado a un inhibidor de beta-lactamasa sea clavulánico o sulbactán cada 12 horas por bioral. Para aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina se puede utilizar claritromicina en dosis de 500 cada 12 horas levofloxacina de 750 una vez por día y moxifloxacina de 400 una vez por día por 10 horas. La Sociedad Española del 2020 habla del tratamiento combinado beta-lactamico macrólido o beta-lactamico quinolona. Fíjense que tanto en Norteamérica como en Europa utilizan combinaciones. Acá en la Argentina en general dada digamos los gérmenes que tenemos y las sensibilidades en general con AMS o con un inhibidor de beta-lactamasa como el clavulánico más un beta-lactamico cubriríamos bastante bien. No aumentaríamos el espectro agregándole algo más. El Consejo de Medicina Respiratoria de la SAM justamente por la alta prevalencia del neumococo que tenemos nosotros y que micoplasma clamidia y legionela no son tan comunes utilizamos el esquema que propone la Sociedad Argentina de Infectología Moxicilina 5 a 7 días otra alternativa como dijimos claritromicina y también la acitromicina para pacientes mayores lo mismo aparte de beta-lactamicos utilizamos levofloxacina o moxi como este tratamiento fundamentalmente otra otra cuestión son los que requieren internación en sala general entonces aquí tenemos que empezar a ampliar un poquito el esquema y si está indicada la asociación a macrólidos y beta-lactámicos con inhibidor de beta-lactamasa otras alternativas son las quinolonas y aquí aparece ya la cestraxona hay una pregunta que quedó medio colgada que tiene que ver con el uso de los corticoides directamente pacientes que tienen una neumonía y va a hacer el tratamiento ambulatorio no deben recibir corticoides sistémicos porque no aportan absolutamente nada salvo que el paciente sea un paciente con enfermedad obstructiva estructural previa o crónica previa puede ser un asmático con neumonía puede ser un EPOC con neumonía donde el corticoide lo va a beneficiar a través de la disminución de bronco espasmo pero no sobre un efecto directo sobre la neumonía con respecto a los internados tampoco está recomendado el uso de corticoides solamente se podría dar en aquellos pacientes con shock séptico refractario de otra manera no ¿qué esquema elegiríamos si tenemos riesgo de SAMR o pseudomona? bueno acá viene un poquito la división de aguas que hablábamos antes si presumimos que el paciente tiene un SAMR o pseudomona entonces tenemos que utilizar esquemas con mayor espectro fundamentalmente combinaciones amoxicilina doxiciclina macrólidos o amoxicilina clabulánico o cefalosporinas y macrólido o doxiciclina o monoterapias con fluorquinolonas fíjense acá tenemos una imagen con una neumonía con una cavitación ¿sí? acá tenemos otra imagen con una cavitación también y una opacidad en el lóbulo medio del pulmón derecho ¿sí? la tomografía evidencia claramente la opacidad y la cavitación fundamentalmente esto ahí tenemos el germen es una neumonía por SAMR es bastante característica porque esta neumonía puede dar necrosis y puede dar cavitaciones ¿sí? puede dar rápidamente desarrollo de derrame pleural e inclusive hemoptisis puede estar característicamente acompañado del virus de la influenza y producir neutropenia en los pacientes aparte de patología en piel pústulas rash y en general tiene también digamos puede aparecer en pacientes que son previamente sanos y en algunos casos son estacionales entonces en internados con riesgo a SAMR o pseudomona deben recibir una cobertura extendida se recomienda ampliar solo si los riesgos están localmente validados es decir si tenemos una alta sospecha de que tengan esta patología estos gérmenes es decir si tiene un SAMR vamos a utilizar vancomicina 1.5 cada 12 horas siempre vamos a tratar de hacer vancomicina para ir ajustando las dosis de vancomicina recuerden que es muy nefrotóxica recuerden en adultos mayores ajustar según clines de creatinina porque si no vamos a generar un problema ¿si? otra cosa muy importante al usar esta droga es que es muy flevogénica entonces si vamos a utilizar tratamientos en personas mayores que no tienen buen lecho venoso le vamos a tener que poner algún catéter tipo catéter de EPIC como para poder asegurarnos que cumpla su tratamiento y que no nos quedemos en el camino sin venas por otro lado si el paciente no tiene un lecho como disponemos para poner un catéter central podemos utilizar una alternativa que es la teicoplanina que tiene similar efecto a la banco y se puede dar inclusive se puede empezar en dovenoso nos quedamos sin vía se lo podemos dar finalizando de intramuscular siempre y cuando el paciente no esté anticoagulado más es un adulto mayor con multicomorbilidades ¿no? una alternativa también puede ser el line solid 600 mg cada 12 horas en el caso de las pseudomonas de elección lo que más se utiliza es la piperacilina con tasobactan 4.5 mg cada 6 horas o en su defecto cefepime 2 gramos cada 8 horas ceftacidime 2 gramos cada 8 horas y si no astronam imipenem meropenem ¿sí? digamos los carvapenevens son digamos drogas que pueden ser utilizadas para la pseudomonas y algo es importante que el meropenem digamos te permite dar tratamientos menos frecuentes es decir con imipenem tenemos que usar cada 6 horas con meropenem podemos utilizar menos cantidad por día y con ertapenem también con lo cual si el paciente tiene que continuar en la casa siempre conviene pedirle al laboratorista al bioquímico que le pruebe discos para ertapenem porque se puede dar una sola vez por día y con eso pinchamos menos al paciente o lo visitamos menos y utilizamos menos recursos de salud también estos son esquemas justamente para pacientes que tienen una internación por neumonía que no no tiene severidad habitualmente usamos betalactámicos macrólidos o florquinolonas y si teníamos sospechas de METIR vamos a pedir los cultivos vamos a hacer PCR vamos a tratar de determinar si la tiene podemos poner el tratamiento inicialmente la cobertura y si los cultivos la PCR dan negativos podemos desescalar el tratamiento en este consenso habla mucho de asegurarnos si tiene o no tiene el germen y si no lo tiene desescalar inmediatamente el tratamiento tanto para paciente que tiene una neumonía no tan severa como el paciente que está internado por una neumonía severa y lo mismo exactamente ofrecen con el tema de la pseudomona bien acá tenemos un paciente distinto porque este también tiene neumonía tiene derrame pleural pero fíjense tiene burbujas en el esófago es una neumonía aspirativa lo que tiene este paciente entonces ¿qué hacemos con neumonía aspirativa? ¿tenemos que sí o sí aumentar la cobertura contra enerovios? bueno en general muchas veces el paciente se aspira y esa aspiración no genera neumonía sino que genera una inflamación pulmonar neumonitis y en general dentro de las 48 horas eso se resuelve sin antibióticos por eso no está recomendado de inicio solo si solo lo vamos a utilizar si sospechamos que el paciente tiene un empiema o el paciente tiene un absceso pulmonar entonces ahí sí vamos a ampliar la cobertura a digamos fundamentalmente inhibidores de beta-lactamasa con digamos beta-lactamico clindamicina pero tenemos que tener en cuenta que poner el tratamiento de entrada selecciona resistencia como por ejemplo la de clostridium difficile que es cada vez más prevalente entonces en los pacientes que pensamos que tienen una aspiración y que vienen de la comunidad fundamentalmente lo que se recomiendan son aminopenicilinas con inhibidor de beta-lactamasa y una alternativa es la clindamicina y la ciprofloxacina asociada bien en pacientes con neumonía con test positivos para influenza tenemos que darle antivirales sí se recomienda utilizar el oseltamivir pero recuerden que el oseltamivir se utiliza dentro de las primeras 48 horas aunque en los pacientes severos puede llegar a utilizarse entre los 4 a 5 días de iniciado el cuadro recuerden que la dosis es de 75 miligramos dos veces por día en este mismo grupo hay que poner un tratamiento antibacteriano asociado y se recomienda habitualmente al antiviral porque muchas veces hay una co-infección con bacterias entonces conviene iniciar también tratamiento antibacteriano con respecto a la duración en general se habla como mínimo 5 días en estos pacientes de acuerdo a la severidad van de 7 días e inclusive uno va evaluando el paciente más desambulatorio lo va citando y a veces terminamos haciendo hasta dos semanas de tratamiento depende de la evolución del paciente pero la evolución clínica ojo no las imágenes porque las imágenes tardan muchísimo muchas veces en desaparecer esas opacidades que uno ve en la radiografía y no los tenemos que dejar llevar por eso para definir hasta cuándo dura un antibiótico en pacientes con neumonía y buena evolución hay que seguirlos con imágenes bueno no no se recomienda y tampoco se recomienda en los pacientes con COVID que hoy por hoy con COVID leve salen todas las propagandas que hay que hacer una batería gigantesca de estudios no solamente se le pide estudios a aquellos pacientes que han estado internados en neumonía bilateral hipoxémica ventilados cánone alto flujo lo que sea esos pacientes que quedaron desacondicionados esos pacientes que tuvieron miocarditis o que tuvieron alteraciones severas eso tal vez si corresponde evaluarlo con más digamos detenimiento y pedir los estudios que correspondan funcionar respiratorios o imágenes pero son los pacientes severos no al COVID leve y eso lo aclaro porque uno escucha la radio y todo el tiempo venga no sé dónde y hágase todo lo que le corresponde y no le corresponde nada si tuviste un COVID leve es como que hubieses tenido una digamos gripe y por una gripe que se te pasó no tienes por qué hacer de todo eso y ahí está hablando del tema esto es una imagen característica de COVID fíjense las opacidades llegan hasta bien bien entrado el pulmón cerca de las pleuras bilaterales yo le explico a los pacientes y digo estas nubecitas le digo que son como nubecitas para que entiendan mejor y para que vayan bien inclusive derrame pleural acá bien es lo que llegó la pandemia del COVID entonces yo les recomiendo siempre mirar los boletines de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación porque nos enteramos muchas cosas muy interesantes antes este artículo de New England ya en el 2005 veíamos que entre las infecciones virales con un patógeno solo o una co-infección viral-viral son dos virus o una co-infección bacteriana viral aproximadamente se llevaban un tercio de todas las neumonías que habían sido hospitalizadas en Estados Unidos esto es del 2015 fíjense lo que nos pasa a nosotros esto es de este año lo que vemos con respecto al año pasado es una disminución del 54% de las notificaciones de la enfermedad tipo influenza es que no hubo prácticamente influenza y también hay una disminución del 17% de neumonías y también fíjense en los niños una disminución del 67% de bronquiolitis claro los chicos no fueron a la guardería no fueron al jardín de infantes no se pescaron la bronquiolitis y no nos infectaron a los abuelos ni a los otros digamos contactos familiares fíjense lo que como venía la mano en influenza entre el 2015 y el 2019 teníamos esta curva y fíjense lo que es el 2020 como bajó y el 2021 donde estamos ¿no es cierto? y estos son los casos de neumonía de la comunidad esto es muy interesante muestra las muestras del panel respiratorio y las PCR para influenza solamente 2384 de las cuales solamente había 277 y no solo esa influenza sino son todas las virosis respiratorias que estaban dando vuelta solamente 277 fíjense esto 4.142.000 casos sospechosos estudiados de COVID de los cuales las muestras positivas fueron 928.328 acá tenemos este esquema donde se ve todo esto es COVID y todo esto son digamos el resto de los virus miren que este 002 es adenovirus y nada más que este pequeño que es el influenza B y está circulando el B eso tenemos que tener en cuenta por el tema de las vacunas pero algo que esta charla en algún momento hemos charlado en otros ámbitos era que no es que el COVID nos desayunamos que existe en el 2020 con la pandemia no el COVID siempre estuvo fíjense es este esta pancita de color celeste que está acá abajo todos los años había un poquito muy pequeña cantidad de COVID y esto es la pandemia así se ve una pandemia en este tipo de esquemas bien entonces ¿qué tenemos que hacer aparte de todo el tema de los antibióticos y vacunación? ¿por qué? porque tanto la influenza como el neumococo son enfermedades potencialmente prevenibles con vacunas se estima que las hospitalizaciones durante la la estación digamos es del 77% en mayores de 65 años por influenza y en mayores de 65 por neumonía neumocóxica del 73% ya esto avala a que uno directamente intente ser más preciso con el tema de la vacunación recuerden que el agente inmunizante de este que es el virus de la influenza son la hemoglutinina y la neuroaminidasa con esto se hace el H y el N de H1N1 H1N2 etcétera ¿sí? y fíjense también que en este momento hay circulación de virus B recuerde que el B tiene dos cepas principales una que es la victoria y otra que es la llamagata ¿está? y esos están en la vacuna cuadrivalente que tiene H1N1 tiene la influenza estacional de tipo A y la B ¿está bien? recuerden que la eficacia es del 70 al 90% para lo que es gripe no complicada en menores de 65 años pero esto disminuye sensiblemente en los mayores 58% en mayores de esa edad y nosotros nos estamos peleando a ver cuál de COVID nos vamos a dar porque una tiene el 60% de eficacia el otro el 90% el otro el 80% y la gripe que nunca nadie patalea por lo de la gripe fíjense 58% nos llega a 60% de eficacia en mayores de edad así que y nos estamos vacunando y nos ayuda por eso creo que la discusión de la vacuna está ampliamente saldada con este tipo de situaciones hay que vacunar contra la gripe acá están vacunas mayores 65% las madres hasta 10 días después del parto embarazada el personal de salud los niños y los enfermos crónicos acá tenemos al neumococo y fundamentalmente les quiero comentar que el neumococo se asocia muchísimo a los factores de riesgo en adultos fundamentalmente diabetes enfermedades cardíacas a los tabaquistas a los alcohólicos al asma y a las enfermedades pulmonares crónicas y que tiene dos formas de presentación una que es la no invasiva que es mucosa que puede dar otitis media y sinusitis y la otra que puede dar neumonía en un 25% porque fíjense perdón un 75% pero fíjense que hay una forma más severa que es la que nosotros queremos prevenir con la vacunación que es la invasiva que puede dar meningitis bacteriemia y neumonía neumocóxica invasiva para eso está desde 1983 la vacuna antineumocóxica de 23 serotipos que se dan adultos mayores de 65 años y una serie de patologías crónicas que en general son bien conocidas se basa en que el polisacárido es presentado a los receptores de la célula B se diferencia produciendo depresión de las células B de memoria es decir que esta no produce memoria inmunológica y el plasmosito resultante produce anticuerpos contra ese polisacárido ¿sí? por eso al no tener memoria inmunológica es que hay que revacunar esta vacuna es buena aunque con ciertas limitaciones para la enfermedad neumocóxica invasiva está aún más limitada en inmunocomprometidos y es eficaz para la neumonía no bacteriémica la revacunación en general este da un resultado menor al esperado con la primera vacuna es decir yo me vacuno hoy tengo una muy buena respuesta anticuerpo pero si me vuelvo a vacunar la respuesta que obtengo comparada a la previa no es tan importante por eso se habla de que solamente hay que revacunar a aquellos individuos con comorbilidades o inmunocomprometidos y no a la población general que son los mayores de 65 años habituales ¿sí? bien entonces la vacunación la revacunación rutinaria recuerden porque todos lo hacemos mal esto no está indicada en pacientes inmunocompetentes ¿sí? está recomendada en mayores de 2 años con riesgo de enfermedad neumocóxica los asplénicos los inmunocomprometidos los trasplantados los renales los nefróticos personas vacunadas antes de los 65 años dentro de este grupo y se recomienda una sola revacunación después de 5 años no es que hay que vacunarse cada 5 años como muchos hacemos después llegó esta otra que es el mismo polisacárido a los cuales se le pega un pedacito de adenovirus que es una proteína transportadora entonces ¿qué pasa? se presenta al linfocito al B y este lo que genera es una célula T cooperadora que es específica de este péptido transportador todo esto lo que va a generar es un plasmosito polisacárido específico como daba la anterior con producción de anticuerpos pero a la vez se genera una célula B de memoria que hace que esta vacuna que fundamentalmente es la de 13 serotipos se tenga que aplicar una sola vez en la vida por esta memoria inmunológica y esto se debe a que tiene una posibilidad de que se fagocite la célula que es muy elevada por la opsonización que genera en digamos los anticuerpos así que la vacuna de 13 serotipos en inmunocompetentes con todas estas comorbilidades muy similares a las de la otra vacuna y en inmunocomprometidos tanto con inmunodeficiencia B o T los renales los oncohematológicos los neoplásicos y los trasplantados este es el esquema en general si nosotros necesitamos saber qué vamos a hacer con un paciente le damos la 13 pero después le vamos a tener que dar la 23 que no tiene ninguna pero tenemos que esperar 8 semanas ¿sí? en caso de que el paciente tenga las características que citamos antes y que haya que volver a revacunarlo a los 5 años se hace el esquema con otra vez la de 23 serotipos ahora si no si tiene la de 23 serotipos previamente entonces tenemos que esperar un año para poder darle la de 13 serotipos ¿está bien? es decir si la de 23 serotipos la tenía hace 6 meses bueno esperemos un año y después le podemos dar la de 13 serotipos y lógicamente si debe ser revacunado con 23 siempre 8 semanas para darle la siguiente vacuna así que bueno la pandemia del COVID generó que la Argentina haya tenido que disponer de estas vacunas la Sputnik la AstraZeneca la Sinopharm con todos digamos los pacientes que han sido vacunados todo este tiempo incluyéndonos y fundamentalmente aquí tenemos las vacunas que son que mediante adenovirus tenemos la la de Janssen que tiene una sola dosis y no la tenemos acá la Sputnik 5 que utiliza adenovirus humano y la hasta esta es la de AstraZeneca que utiliza virus de adenovirus de chimpancé y estas son las vacunas que son ARM como la moderna o la Pfizer que está acá que todavía no la tenemos nosotros entonces esto es un poco los esquemas recuerden que las de ARM lo que hacen es le rompen el aparato reproductor al virus es decir el virus está intacto pero se puede reproducir entonces es así como no contagia es un poquito lo que hace en cambio la otra actúa a través de las espigas tratando de que estas espigas no se que son la parte infectante no se conecten con la célula y no infecte bueno hasta acá llegamos les agradezco mucho la paciencia de haber escuchado y quedo dispuesto para las preguntas que tengan bueno Sergio muy interesante muchas gracias muy completa y bueno vamos a esperar no sé si hay alguna pregunta mientras tanto te voy a preguntar algo con respecto a la proca a la proca alcitonina que bueno no la usamos para diagnóstico la usan normalmente o sea estaría indicada para seguimiento de tratamiento en general no la usan para diagnóstico porque justamente tarda varias horas en estar el resultado pero si la pueden utilizar para seguimiento del tratamiento de los casos en que los pacientes no evolucionen como 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 se esperaba pacientes que uno le pone el antibiótico y van esperando las típicas críticas 48 horas siguientes al inicio del tratamiento y el paciente no mejora los parámetros o empeora o aparecen nuevas complicaciones entonces suelen pedir bien bueno con respecto a la bueno al seguimiento también o sea o al diagnóstico solemos pedir como como digamos al ingreso de un paciente con una neumonía por COVID como reactante de base aguda pedimos procalcitonina junto con los otros reactantes con el hímero D con la PCR ahí o sea ¿qué utilidad tendría en la en la COVID el COVID cambió todos los esquemas todo esto de la procalcitonina son directivas para la neumonía este aguda de la comunidad no para el COVID fundamentalmente ¿no? digamos que no hay un consenso como este este que la involucre pero en realidad uno busca todos los biomarcadores posibles como para tratar de determinar digamos la severidad del paciente de todas maneras creo que lo más importante a tener en cuenta cuando uno tiene un paciente con posible diagnóstico de COVID es fundamentalmente el estado respiratorio si el paciente tiene o no hipoxemia si el paciente va a requerir oxígeno y con oxígeno corrige si corrige con una mascarilla está bien pero capaz que no es lo suficiente necesita una cánula de alto flujo uno utiliza la cánula de alto flujo y corrige vamos mejor sino directamente uno tiene que pensar ya en ser más exhaustivo en la evaluación si la tomografía computada muestra neumonía bilateral entonces directamente uno va a tener que y el paciente tiene inestabilidad y tiene hipotensión bueno lo va a tener que ventilar seguramente pero lo más importante siempre es la evaluación clínica del paciente todo lo demás lo tenemos que tener como herramientas que pueden contribuir en algo siempre desde lo positivo es decir tomo los datos positivos que me sirven los otros datos que no me sirven no los jerarquizo y siempre me paro enfrente al paciente tratando digamos de ver qué es lo que más me va a ayudar en el diagnóstico y en la decisión terapéutica bien bueno acá todos te felicitan y dicen que la clase fue excelente en resumen muchas gracias dicen que la clase fue muy buena muy clara muy precisa Daniela pregunta si con sospecha de SAMR es necesario hacer carga de 15 a 20 miligramos kilo supongo que será de banco de banco en realidad generalmente cuando uno tiene un paciente con SAMR si es un paciente añoso las dosis de carga las trata de evitar más por el tema de de los efectos adversos a nivel renal en general uno utiliza digamos el se fija cuál es el clearance y le ajusta la dosis según clearance eso normalmente lo manejamos de esa manera y las dosis digamos de carga son son bastante controvertidas muchas veces depende nosotros lo hablamos mucho con los infectólogos y si el infectólogo digamos sugiere bueno pero si vemos que es un paciente que está con muchas comorbilidades que viene ya con un toque renal que viene ya con bueno tratamos digamos de minimizarle los daños colaterales al paciente bien y bueno otra pregunta que hace Daniela también si no estaría indicado entonces los corticoides en pacientes con insuficiencia respiratoria bueno en realidad el tema de los corticoides no está indicado en el paciente que va digamos este al piso si no tiene enfermedad estructural pulmonar previa es decir si no tiene enfermedades obstructivas que el corticoide sí le va a ayudar bastante ahora si es un paciente sin enfermedad pulmonar previa y que no está inestable es decir que no no hizo shock séptico ni va a necesitar vasopresores los consensos dicen no no lo no lo sugieren en general no no lo no lo indicamos porque no lo no están sugeridos bien aquí Marisol pregunta si en neumonía por COVID en un paciente que requirió internación ¿cuándo se le pide TAC de control o Rx? ¿a los tres meses al mes? bueno justamente ahí está te llegan los pacientes enseguida muchas veces ya se van con el turno para el neumonólogo vos lo recibís a los a los 20 días o al mes y realmente no es de mucha utilidad pedirle una tomografía para mirar a ver qué le pasa cómo quedó el pulmón porque va a estar igual va a estar muy parecida a lo que estaba durante la internación no te va a cambiar gran cosa ¿cuándo se la pido? yo se la pido cuando el paciente empeoró o tiene no terminó de mejorar después de la internación pasa un mes y sigue con mucha disnea y yo estoy pensando que tal vez se mandó un TEP entonces le pido un angiotic o lo reviso y me parece que tiene alguna hipoventilación mucho más marcada y pienso que tal vez hizo un derrame pleural tardío le pido una tomografía o hizo algún registro nuevo de temperatura pienso que se pudo haber sobre infectado es decir cuando las cosas no van bien como deberían ir ahí entonces le pido la tomografía sino si por lo menos tres meses para ver realmente si vale la pena seguirlo con imágenes ¿no? en general lo que más utilizo en estos casos es saber cómo está el paciente cómo se siente la parte subjetiva el tema del ejercicio tengo muchos pacientes que han tenido neumonía que son jóvenes tipo de 45 años que eran andaban en bici o corrían digamos muchos kilómetros y están realmente por debajo del rendimiento pero muy por debajo del rendimiento hasta 6 a 9 meses después de haber tenido el COVID ya corrían no sé media maratón y ahora corren un cuarto de maratón y no pueden pasar de ahí bueno quedan hay un gran consumo de energía fundamentalmente a nivel muscular quedan muy desacondicionados los pacientes entonces eso es muy importante y el otro tema es la funcionalidad respiratoria suelo pedir espirometría con difusión y test de caminata primero la espirometría para ver si los volúmenes están bien o realmente hay una disminución de los volúmenes pulmonares la difusión porque en muchos casos hacen algo de fibrosis estos pacientes y pueden alterar significativamente la difusión y eso se manifiesta claramente con el test de caminata de 6 minutos donde empiezan a desaturar entonces eso sí es un parámetro de seguimiento que para este tipo de pacientes suelo pedir como para verificar si realmente la disnea que tienen o la tos que les quedó son o tienen un correlato funcional ¿no es cierto? bien Roberto pregunta si en caso de no disponer de gasometría es útil el cociente saturación Fio2 para definir gravedad sí sí bueno si no tenés otra opción sí 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 es un uno más digamos del consultorio por ahí claro sí 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 lógicamente lógicamente si el paciente está con disnea está con utilización de músculos respiratorios está con desaturación a una Fio2 de 21% que es del aire ambiente bueno uno puede le toma la presión digamos está con tendencia a la hipotensión ha hecho temperatura bueno directamente uno puede decir este paciente ya se me va para la guardia lo llevo yo lo mando a buscar con una silla y me lo llevo lo pido una ambulancia y lo mando pero sí hay un criterio de desabilidad que uno puede encontrar o en un domicilio y que puede definir un traslado o que puede encontrar en el consultorio en un paciente que llegó o que no debería haber llegado claro bien Paula pregunta si el rol de la procalcitonina en neumopatías probables infecciosas versus FLIR enfermedad reumatológica en pulmón bueno es claro son cosas completamente distintas acá en lo que tiene que ver en las enfermedades respiratorias tiene un rol los trabajos muestran que hay inclusive datos que muestran que la procalcitonina elevada se asocia significativamente a neumonía y hay un pronóstico de duración mayor de la enfermedad de mayor estadía e inclusive asociado a otros parámetros de mayor mortalidad lógicamente es un parámetro biológico que hay que medir ahora a nivel reumatológico pulmonar ya estamos hablando de otro tipo de patologías las enfermedades reumatológicas generalmente producen enfermedades intersticiales enfermedades son completamente distintas a lo que es la infección respiratoria son enfermedades crónicas que producen justamente caída de los volúmenes capacidades difusión test de caminata producen desaturación bueno es otro tipo de patología bien Guillermo pregunta cuál es el porcentaje de infección bacteriana respiratoria en pacientes con COVID no lo sé la verdad que es el porcentaje no sé las series a ver te voy a comentar una cosa Roberto nosotros acá en la Argentina a través de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria no hace mucho hicimos un webinar en ese webinar mostramos la experiencia del doctor de Santa Fe de Rosario y del doctor Baritano que es del hospital italiano ellos mostraron dos cortes de pacientes seguidas por COVID y todas las alternativas que estaban digamos asociadas y lo que se vio es que inter individualmente eran completamente distintas las poblaciones el chico de Santa Fe tenía pacientes más jóvenes nosotros teníamos pacientes recontra adultos mayores el muchacho de allá tenía pacientes con un alto porcentaje de miocarditis y acá no había prácticamente pacientes hasta le hacían cardioresonancia no había casi pacientes con miocarditis los pacientes del italiano o por lo menos que eran más más grandes tenían más no te puedo decir aislamiento porque en general se les aislaba el COVID y se le ponía el tratamiento y siempre se le ponía el antibiótico con lo cual el rescate bacteriológico bien hecho es muy muy bajo porque no se hacía directamente viste que los protocolos hacen que uno le ponga el tratamiento para el COVID y asocie antibióticos sí justamente no sé yo trabajo en terapia intensiva y también eso tendrá que ver con las infecciones asociadas al respirador porque claro ustedes le hacen el bal no le hacen el bal a todos ¿no? no es que cuando están internados mucho tiempo ya pasan a ser pacientes con infecciones asociadas al respirador es lógico y el porcentaje es alto lo que sí se puede decir lo que sí te puede decir y vos lo entendés muy bien estás en la terapia es que aquellos pacientes que vienen internados de piso varios días con infección por COVID y demás y llegan a la terapia y hacen una infección asociada al respirador tienen mucho peor pronóstico que aquellos que directamente entran con hipoxemia desde la calle y tienen que ser ventilados ¿sí? esos pacientes les va mucho mejor sí bien Julieta bueno las últimas dos preguntas sí bueno eso creo que ya la respondiste si se siguen usando antibióticos de manera empírica para tratar el NAC COVID moderado grave creo que bueno sí utilizan utilizan tratamientos antibióticos empíricos y eso depende de cada nosocomio los gérmenes que tengan prevalentes ¿no? claro y por último Marco pregunta ¿qué porcentaje de pacientes evolucionan a la EPI por neumonía por COVID y qué tratamiento está recomendado? bueno la verdad la verdad que vivo desde hace no sé meses y meses mi consultorio es prácticamente post-COVID post-COVID son todos post-COVID y el porcentaje de pacientes que hacen digamos enfermedad intersticial es mucho más bajo del que uno pensaba realmente es bastante bajo el tratamiento en general que uno hace para estos pacientes es con corticoides por ahora y en general los va siguiendo con imágenes y con funcionales ¿no es cierto? pero no es tan frecuente como uno pensaba si quedan con tos crónica que es lo más frecuente se ve quedan también con corticoides inhalatorios no necesariamente con corticoides sistémicos es decir quedan como una tos posinfecciosa pero en general con el corticoide inhalatorio es suficiente algunos hacen también broncospasmo con asociaciones de corticoides y broncoilatadores también de larga acción andan bien pero no se ven tantos por el momento hasta ahora no me ha tocado demasiado pacientes con enfermedad intersticial pulmonar secuelar tal vez las ves en la tomografía ves imágenes que no son para nada lindas pero no tienen expresiones clínicas los funcionales están bien la difusión está bien y tiene eso y realmente tratar una imagen muchas veces es bastante para discutir ¿no? claro bueno esa fue la última Sergio y bueno me sumo a los comentarios muy interesante tu participación y tus respuestas también así que bueno espero vernos pronto por la SAM dale como no y quedan invitados a la sección de medicina respiratoria de la SAM todo aquel que quiera está el doctor Silverman ahí también los recibiremos para trabajar y desarrollar protocolos e investigaciones y demás así que les agradezco mucho a todos bueno gracias a vos excelente charla excelente muchas gracias nos vemos saludos hasta luego suerte hasta luego gracias muy bueno salió bárbaro gracias gracias a la gente le gustan mucho los porcentajes a mi los porcentajes me ponen nervioso el porcentaje depende de que lado te pares y porque es un porcentaje pero a menos que sea muy polar que se yo digo 70-30 que lado vas a estar en la toma de decisiones como te sientes no me sirve ahora vos me decís 90-10 si te sirve 90-10 te sirve pero viste el 25% hace eso y que se yo si le toca el tiempo no le toca por eso por eso viste le dije las distintas experiencias porque el otro día en el web parecía que no le toca no le toca no le toca